Los fans de Buscando a Nemo han esperado mucho esta película, si, Buscando a Dory que se estrenó el día de ayer, que el rato la irá a ver, pero quizás esté aquí por algo más, si, conocer un poco más de esta película, así que ahora te muestro 20 curiosidades que no sabes de Buscando a Dory. Han el pulpo es el primer personaje que le ha costado hacer a Pixar de todos, fue una ida y vuelta de colaboración entre el arte y la animación para conseguir los tentáculos justos, tomó alrededor de un año para crear una madeja que era digno de mostrar a los directores, una escena de Han solo tomó 6 meses para crear, este es un spoiler, es la escena del tanque. Han es el personaje más duro de la animación del estudio que ha producido, básicamente se llevaron mucho tiempo en él que en la película, puesto que colocan la boca en la parte inferior de la cara de Han, casi invisible por supuesto, los animadores dieron más expresión a los ojos y las cejas de Han, varios miembros de la tripulación, entre ellos el director, visitaron Monterrey by Aquarium en California, para estudiar y conseguir inspiración para el nuevo hogar de Dory. La idea de Buscando a Dory se produjo cuando el director Stanton miró Buscando a Nemo por primera vez en el año 2010, pero no sabía si Dory nunca pudo encontrar a Nemo y a Marlene de nuevo después de haberse perdido, fue entonces cuando supo que tenía otra historia que contar. Stanton siempre sabía la historia de Dory muy a fondo y la veía como un personaje trágico, la parte más difícil de la película era hacer a Dory un personaje principal y dar con muchas maneras para que ella reflejara en la película una buena protagonista, a pesar de tener pérdida de memoria a corto plazo. Durante el proceso de escritura de Buscando a Dory, los autores trabajaron duro para asegurarse de que Dory mostrara algo de sabiduría y no salir demasiada tonta. Las partes más imposibles de la historia eran Hank y Dory. Hank fue creado para empezar a moverse para llevar a Dory a través del Instituto de la Vida Marina. Stanton quería una película que celebrara la discapacidad y los desafíos de Dory como superpoderes. Los directores de fotografía se aseguró de que el público estuviera pegado con Dory a lo largo de la película y estaba constantemente experimentando nuevas aventuras como ella. Por ejemplo, hay una escena en la que Dory se deja caer en un tanque, la forma en la película está rodada de la siguiente forma. El espectador está con Dory en el tanque en comparación con las tomas panorámicas lejos y que muestra la escena desde lejos. Los seres humanos fueron minimizados tanto como fue posible para mantener la historia de Dory. Esto se hizo haciendo los siluetas o utilizando otras técnicas. La escena en la que Dory se coloca primero en el Instituto de la Vida Marina tomó 146 tomas, 13 meses y 18 artistas y animadores se ocuparon de hacerla. El proceso de creación de guiones gráficos en Buscando a Dory duró aproximadamente 3 años y medio. Una diferencia clave entre Buscando a Nemo y Buscando a Dory son los tipos de luchas que enfrentan el personaje principal. Ambos tienen problemas externos e internos, pero un interno de Dory es mucho más personal mientras se ocupa de sus problemas de su memoria a corto plazo. Tú no vas a ver mucho del mundo de hoy en la película ya que esta toma lugar un año después de Buscando a Nemo. Stanton quiso que la película se sintiera como si alguien te contara una historia sobre alguien que conoces muy bien. La película hizo un punto para centrarse más en el aspecto de la relación entre la madre de Dory e hija. Esta película tiene más personajes femeninos que Buscando a Nemo. La razón, hay más escritores femeninos. Regálame un like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.